También hay accidentes, lamentablemente, que cobran la vida de una persona. Erick Rocha, ¿exactamente dónde? ¿Qué pasó? Buenos días, Josué. Buenos días a todo el auditorio de Telediario. Estamos en el municipio de Monterrey, específicamente sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, a la altura de la avenida San Nicolás, en la colonia Cementos, en donde ocurrió un accidente con resultados fatales. Un joven pierde la vida tras ser atropellado por un camión de la ecovía en este punto del municipio de Monterrey. Y todavía en este punto se encuentran las autoridades de protección civil, así como de movilidad del municipio de Monterrey y del Instituto de Movilidad, pues acordonando esta zona, lamentablemente, pues este percance se da después de que estos eran dos jóvenes, dos jóvenes que venían a bordo de una bicicleta, intentaron cruzar el carril de la ecovía y fueron embestidos por esta unidad con el número económico 108 de este sistema de transporte. Y uno de estos dos jóvenes alcanza a resultar ileso, pero lamentablemente el joven que venía en la parte de atrás de esta bicicleta fue atropellado y todavía arrastrado, todavía algunos metros, por esta unidad de la ecovía y lamentablemente pierde la vida de manera instantánea. Esta situación ha derivado la movilización por parte de las autoridades correspondientes. Evidentemente el chofer de esta unidad, José, ha quedado a disposición de las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. En estos momentos observamos cómo los elementos de movilidad de Monterrey están realizando ya el acordonamiento correspondiente, esperando por supuesto el arribo de las autoridades para el levantamiento del cuerpo de este joven que hasta este momento no ha sido identificado. Aparentemente es un trabajador de esta zona, de la colonia Cementos, sin embargo vamos a estar atentos a que esta información se pueda actualizar. Como lo decíamos, José, se está realizando el acordonamiento, el cuerpo de este joven todavía permanece debajo de esta unidad de transporte, están a la espera de las autoridades para que puedan levantar el cuerpo de esta persona. Una tragedia, lo que ocurre aquí en la colonia Cementos, en el municipio de Monterrey, José, nada más agregar el comentario que en los semáforos hay varias cámaras de videovigilancia, de seguridad que podrían aportar información importante a las autoridades para realizar la investigación correspondiente en torno a este hecho tan lamentable que cobra la vida de un joven después de que fuera atropellado por un camión del sistema de transporte Ecovilla. Lamentablemente y nuevamente, José, este tipo de transporte vuelve a protagonizar accidentes en esta ocasión, un accidente trágico. Vamos a estar atentos a la actualización por parte de la autoridad, José, para poder compartir más información al respecto. Pero bueno, te comento y confirmamos, por supuesto, la muerte de un joven que fue atropellado al momento de intentar cruzar el carril de la Ecovilla. Claro, y quizás ya lo determinó la autoridad, si fue una imprudencia el ciclista, en fin, todo eso ya queda a investigación. Del otro joven, ¿qué fue lo que pasó, Eric? Aparentemente resultó lesionado y habría sido trasladado hacia un hospital después de este golpe. Propiamente, este joven no quedó debajo de la unidad, alcanzó a hacerse a un lado, sin embargo, habría sido trasladado por paramédicos de la Cruz Roja. Vamos a estar atentos para actualizar. Bien, al suceder esto, y en lo que va a llevarse la investigación, está obstruido un carril, pero no suspende el servicio, ¿verdad, Ecovilla? No, no se ha suspendido el servicio, José. De hecho, sí está obstruido ambos carriles de la Ecovilla, pero en este tramo de la avenida Ruiz Cortines, lo que se está haciendo y lo que observamos hace unos instantes, es que se está enviando por los carriles laterales las unidades de la Ecovilla, para que puedan pasar por este punto. Evidentemente, esto va a retrasar un poco el tránsito de este sistema de transporte, pero lo que hemos observado, por ejemplo, vemos incluso una de estas unidades que está circulando por el carril lateral, y así estará en cuanto las autoridades terminen con este despliegue operativo, por supuesto, y realicen el levantamiento del cuerpo y las investigaciones. Con pericial y también retirar el cuerpo va a llevar tiempo, así que precaución en este punto de avenida Ruiz Cortines. Erick, gracias por el reporte. Buenos días.